Iglesias de diferentes denominaciones, más bien, comenzaron este miércoles a preparar sus templos, colocando señalizaciones en su interior para garantizar el distanciamiento social en sus oficios religiosos cuando este fin de semana reabran sus puertas a los fieles. Mientras que el CODUE anunció que sólo el 30% de los templos evangélicos estarán listas para reabrir y el resto se quedará pendiente para la próxima fase. Tenemos a Elvis Castro desde el Ensanche, Quisqueya, con los detalles. Adelante, Elvis. Muchísimas gracias, buenas tardes. Asientos y pisos señalizados para que los belgreses se ubiquen a por lo menos dos metros de distancia. Son parte de las medidas tomadas en la parroquia Santo Domingo en el residencial que lleva el mismo nombre en Santo Domingo Oeste. Sólo los miembros de una misma familia podrán sentarse sin guardar el distanciamiento social, según el sacerdote Manuel Ruiz. No hay prácticamente ningún contacto entre los belgreses. El agua bendita se ha retirado, la comunión se dará siempre en las manos y las normas de higiene para el celebrante y los ministros, lavarse las manos antes, durante y después. Previo a entrar al templo, las personas también deberán limpiarse las manos con gel antibacterial y al mismo tiempo utilizar mascarillas. Si la gente llega y por la cantidad ya se llenó, bueno, porque lleven su sillita o alguna la vamos a poner en el parque, en el frente y hay espacio para todo el mundo, con el distanciamiento. De igual forma preparan el templo de la Iglesia Evangélica Jesucristo Fuente de Amor en el Ensanche, Quisqueya, del Distrito Nacional. Aquí fueron colocadas alfombras empapadas de desinfectantes para que las personas limpien sus calzados. Aquí caben, aquí hay 440 sillas, caben aquí. Entonces nosotros solamente vamos a sentar 150 personas, aparte de 210 que sacamos de aquí y las pusimos en la segunda. Mientras tanto, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Codwe, Feliciano Lassen, manifestó que realizará una inspección a nivel nacional para garantizar que todos los templos cumplan con el protocolo establecido por las autoridades. De manera que ya un 30% de las iglesias el domingo tendrán su servicio, porque se está esperando ese momento tan especial. La Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus dispuso que las iglesias podrán abrir un día a la semana, con porcentaje reducido de personas, siempre con un mínimo de dos metros de distancia. Las iglesias católicas y evangélicas oficiarán sus misas y cultos los domingos, mientras que la adventista los sábados. De mi parte es todo ahora, yo retorno al estudio. Elvis, gracias. Cambiamos.